Hoy tenemos invitados de sesión aquí en el plató de San Pedro y es que nos gusta también mucho pues ayudar y informarnos y saber un poquito más de las asociaciones que hay en Marbella y que luchan día a día, no solamente cuando se hace una gala, de hecho con quien vamos a hablar ahora que es la presidenta de la asociación de la clorosis múltiple, pues ya ha habido racha, ha habido años que no ha podido ni organizar siquiera la gala porque le han faltado fuerza y es que bastante fuerza tiene ya para día a día luchar. Y ayudar a los demás y son muchas las personas que ayudan, como he dicho, día a día, no solamente cuando se hace la gala, porque hace años que bueno pues ha venido aquel plató, hemos tenido ocasión de hablar también de la calle, de hablar de alguna que otra gala también en algunos años y me gustaría pues cómo va ahora mismo el centro, cómo va la asociación y bueno y hablar, bueno sobre todo yo creo que ya no hay nadie que no sepa lo que es la clorosis. Las personas necesitan unos servicios, cubrir unas necesidades como es fisioterapia, psicología, logopeda. En el centro lo que se hace lo más importante es la rehabilitación con fisioterapia, es importantísimo para esclerosis múltiple puesto que estamos hablando de una causa que parte desde arriba, digamos desde el cerebro hacia abajo. Entonces va dominando articulaciones, músculos, esfínteres, corazón, pulmones, está dominando unos sistemas muy importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué se le da la fisioterapia? Pues para que esos músculos que hemos hablado, esas articulaciones sigan teniendo su movimiento. Haz de cuenta que hay muchas sillas de ruedas, la silla de ruedas se le da movimiento de brazos, de cabeza, las piernas se le puede dar cuando no hay una plasticidad. Y otra cosa muy importante, se le da estímulo, se le da cariño, se le da armonía, se le da buen rollo de asociación. Y como siempre te he dicho a ti, todavía seguimos siendo pobres. Pero la salud no tiene que tener que ver con la pobreza, sino con la riqueza de muchos corazones que ayuden y participen. Sí, muy rico, Elena, muy rico en ese sentido, en el cómo nos llevamos, cómo nos tratamos. Y yo, la verdad que con 62 años ya, y tú sabes, mis limitaciones que no las voy a repetir, pero que me cuesta, cada vez me está costando más. Pero oye, cuando yo miro esas caras digo, madre mía, de mi alma, y las voy a dejar plantadas. Que tú sabes, tú las viste a su... Y es la fuerza para seguir, ¿no? Son mujeres jóvenes, Elena. ¿De qué edad empiezan, o sea, con los que tenéis, que tratáis, que van al centro, desde qué edad son los que tenéis más o menos...? Esclerosis está en la media entre 20 y 25 años. Pues desde ahí en adelante, de 30, 32, 38, 39, 40, 41. Como tú sabes que también tengo delegación en Estepona, en Estepona tenemos una señora de 60 años, por decirte ya más edad. La verdad que es un poco lastimoso, porque si una esclerosis múltiple aparece en esa edad, es muy difícil de sobrellevarla. Pues vamos a hablar también de las necesidades, Dulce, ¿te parece? ¿Qué necesidades prioritaria tenéis hoy por hoy? ¿Qué necesitas? También para hacer un llamamiento. Y ahora hablaremos de la gala. Estoy deseando que me lo diga también. Como siempre, esto es repetitivo, Elena. ¿Por qué se hace la gala? ¿Por qué se hace este evento? Por recaudar unos euros, como yo digo, y seguir dando ese servicio que te he dicho anteriormente. Esa furgoneta que nosotros tenemos, hay que mantenerla. A los fisioterapeutas hay que pagarles también. Al fisioterapeuta hay que pagarles. Habrá también algunos voluntarios, pero que son menos. Los menos, porque llamas al Colegio de Fisioterapeutas de Málaga y la verdad que necesitan cobrar. Entonces, como ya bien sabemos, todas las asociaciones no hemos recibido ninguna subvención de las administraciones. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Por libre. Y por libre, ¿qué es lo que ocurre? Que vuelves a pedirle al pueblo, a los ciudadanos, a los de Marbella, San Pedro, aquí estamos. Pues eso, vamos a hacer hincapié en la gala que se da. Además ya falta muy poco, es el día 7, si me equivoco, el día 7 de julio. O sea que está aquí ya en puerta. Y que va a ser un sitio muy bonito y muy querido. Sí, la verdad que sí. Hablarnos del sitio. ¿Qué sitio habéis elegido para esta gala? Pues mira, cuando yo estaba pensando y tener que tomar la decisión, la tomé primeramente yo y luego lo consulté a la Junta, como hago siempre. Barbacola Pesquera con nosotros se ha portado muy bien. En particular conmigo ha tenido muchos detalles. Nos han dado ayudas también. Ha habido cenas que yo no he podido pagar a unos músicos. Y Barbacola Pesquera nos ha ayudado en ello. Bueno, tenemos aquí el cartel, que ya lo habrán enfocado ya Pepe. Y que, bueno, que es muy bonito. Que, ¿cómo lo habéis llamado? ¿Nos volvemos a soltar el pelo? ¿Es el título? Los tickets, ¿qué vale? Que quiero que también saber para las personas digan, no, que las galas son carísimas. Es que también aquí en Marbella, pues claro, hay galas que valen mil euros y hay galas que valen bastante menos. Entonces, vamos a decir que no se asuste nadie el precio del cliente. Mira, Elena, también hemos pensado en la situación de las personas y todas aquellas personas que quieran colaborar en esta ocasión, pues que no les salga tan difícil de poderlo hacer. Así que yo creo que 35 euros no creo que esté... Es un precio risorio, vamos, prácticamente. Para comer en la pesquera, por lo menos que se come allí. Y tener espectáculo, pasarlo bien y hablar con o hacer amigos y creo que va a ser un precio estupendo. Y una nueva ayuda, de lo que yo te he dicho. Porque es un menú estupendo, ya sabemos la calidad de la cocina de la pesquera y todas las demás galas que yo he hecho, la gente se ha quedado muy contenta. Para reservar hay que llamar un teléfono directamente a la pesquera. No, no, directamente a estos teléfonos que figuran aquí. Llamar solamente y exclusivamente para reservar, no para la información, pero que no para molestar, por favor, que ya bastante tienen ya con lo que están haciendo para impertinencia. Esos años que fueron bonitos y que poco a poco se han ido perdiendo porque todo evoluciona, ¿no? Pero que esos años se han perdido y es muy bonito empezar a recordar esas canciones, esas letras tan maravillosas que han escuchado nuestro... Yo creo que siempre va a perdurar, ¿no? Eso ya todo, pues se va... Dice que la moda vuelve y es verdad, todo vuelve, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Que siempre vamos a recordarlo porque como vuelve todo, pues vamos a volver con estos años y a pasar, tener una velada y con sensibilidad de que todo el dinero va a ser directamente para la asociación, la esclerosis múltiple y va a llegar para que tenga, pues, todo lo que necesita, que sea un masaje, atenciones, también los familiares, me imagino que también pasan mal los momentos. Necesita ahí psicólogos y gente que ayude de todas las maneras posibles. Exactamente, tú lo has dicho. También los familiares lo necesitan. Por eso vamos a hacer todo lo posible, llamar al teléfono que está en pantalla y reservar ya. Habrá también luego sorteo de regalos y tal, como en otras ocasiones. Han donado, pero también si quieren donar a alguien, quieren donar algo para luego un sorteo, una rifa, también es divertido también esa parte en la gala. Sí. Así que quien quiera donar alguna cosita, una tienda de ropa a ropa o collares. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el plató, enhorabuena por los años que lleva ya, 10 años, nada más y nada menos, que yo ya pensaba que eran 8, dulce, un gran recorrido, pasando de todo, momentos buenos, momentos malos, regulares, de todo. Y ahí está, guardando el tiempo. Ay, como lo hace, fenomenal, dulce, de verdad, esa energía. De verdad te va a dar también fuerza para esta gala y muchas más. Así que felicidades. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y colaborar también con la causa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vuestra casa cuando queráis. Vuestra ayuda también es muy importante. Gracias.